El acueducto paralelo Chicbul Carmen, uno de los proyectos más importantes de infraestructura hidráulica de la actual administración estatal, lleva un avance significativo por lo que se espera sea en tres semanas cuando se dé por terminado, dio a conocer el director local de Conagua, Edilberto Buenfil Montalvo. En esta obra, que beneficiará de forma directa a más de 150 mil habitantes de Ciudad del Carmen y poco más de 210 mil de todo el municipio, se invierte más de mil millones de pesos con aportaciones del gobierno del estado, la paraestatal Petróleos Mexicanos y del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Agua. El último dato que tenemos es que la empresa ICA ya está dentro de la laguna, el último tramo que le hacía falta tener dentro de la laguna para conectar ya los 4 y 5 kilómetros los que tienen cruces, ya van a empezar a unir, ya van a unir al fondo del mar. Yo calculo que se llevará tres semanas para que terminen los trabajos de producción de la tubería dentro del lecho marino y empezar a limpiar tuberías y terminar lo que es el estero de Sabancuy. El estero de Sabancuy está tirada a la línea, pero hace falta que la coloquen en el fondo para que los pescadores puedan pasar sin problemas a un lado del estero, no tengan ningún problema. Ya los pozos ya están probados, el tanque de entrega que es el último tanque que está en el kilómetro 12 de la isla ya fue llenado de agua, ya fue probado, ya las bombas y los sistemas eléctricos se han estado checando para la parte de la compañía instaladora o parte de ITA y de la compañía que hay en Cárdenas. Estas declaraciones las dio a conocer Juanfil Montalvo en el marco de la entrega de oficios de autorización y firma de convenio a productores, el cual beneficiará a 147 familias y 1.336 hectáreas de los municipios de Campeche, Calquiní, Candelaria y Escárcega. Dicha entrega se hace con la finalidad de apoyar a productores del estado de Campeche con proyectos de infraestructura hidráulica. La Comisión Nacional de Agua, a través del programa Riego Suplementario, realiza una inversión en el campo de 25 millones de pesos. Para Tiempos Noticias.com, Terecos Gaya.